niños Marcus, ¿quién era este tal Niles? ¿Qué estaba haciendo exactamente? Estaba por encima de mi nivel, pero tuvo algo que ver con los Locusts Así que tiene algo que ver contigo No, 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 no Tanques de Stasis Marcus, encontramos el laboratorio Bien, pero será mejor que no se acerquen a esos tanques ¿Por qué? ¿Qué contienen? Son los primeros y enojados frutos del trabajo de Niles Se llaman Cyrus La última vez que los vi no estaban de muy buen humor Vaya, genial Encuentren a Niles, debe estar cerca Pierde ¡Al minuto! ¡Al minuto! ¡Suscríbete! ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que Niles no era un buen tipo. ¡Suscríbete! Creo que estoy lista para encontrarme con este rarito de Niles. ¿Y sabes lo que le preguntarás a este tipo? Digo, sobre su conexión y esas cosas. Creo que quizá preguntaría primero por todo lo de los niños encerrados. Sí, me parece. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, hola, Adefesio. Oye, ¿Jack recibirá algún virus por conectarse a esta cosa? No lo sé. Cuando termines lo limpias. Casi todos los archivos están contaminados, pero... ...casi todos mencionan algo llamado Kadar. ¿Sabes a qué se refiere? No. Está bien para mí. Sí, que Verde eche un vistazo. ¿Qué fue eso? ¡Mierda! ¡Vamos, Jack! ¿Ya comenzó la limpieza final? ¿Puedo terminar? ¿Qué? ¡No! ¡Porfídanos! Como me dijeron una vez, dulces sueños. ¡Este lugar se está llenando de gas. ¡No se salgan de ahí! ¡Hora de marcharse! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Ay, mierda! ¡Esto no está bien! ¡Por ahí, no! ¡Escaleras! ¡Por las escaleras! ¡El bus se está llenando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vies atrás! ¡No! ¡Por aquí! Dime que Jack le sacó informe... ¡El escape! ¡Vamos! ¡Por este tejado! ¡Kate, aquí vienen! ¿Estás seguro de todo este plan en el tejado? ¡Ve al otro lado! ¡Descarga! ¡No todo aquí! ¡Mierda! ¡Un encambre! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Feliz! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Pues no nos detengamos! ¡Mierda! ¡De él por aquí! ¡Por aquí! ¡Tenemos otro más! ¡Bien! ¡Por ese edificio, hacia el esquife! ¡Me llevaré eso! ¡Aquí! ¡Tengo otro más! ¡Con los ingas! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos por aquí! No me agrada. De acuerdo. Ya tuve suficiente de este lugar por hoy. Por mañana y por siempre. Regresemos al esquife y veamos si logramos una buena ventaja. ¡Eh, chicos! ¿Ya salieron? Sí. ¿Bird sí consiguió algo de los datos? Bastante. Justo antes de que el último científico se fuera de New Hope, recibió un mensaje de un laboratorio en el Monte Kadar. Lo que antes era la central Locust. Está bien. He luchado varias veces en ese lugar. Y es la primera vez que escucho de un laboratorio. Pues, es bueno, ¿no? Para nosotros. Si tú lo dices. El problema es que el origen del mensaje está codificado. Entonces, hay que rastrear el mensaje hasta el origen. Y ir por todas las torres de comunicación. ¡Ja! Sabía que algún día sería sutil. Solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo. Bien, así será. Yo me encargo de la conducción. Un segundo. ¿Recuerdas la autorización de seguridad que mencionaste? ¿La que no sabía que existía? Bueno, Jack copió un código de acceso a la computadora de Naez. Ya podemos pasar.